Lenguaje algebraico Cuando tú no sabes lo que significa, perdón, lo que vale un número puedes sustituirlo por una letra que representa el número que no sabes y esa letra es la X que aquí tiene una utilidad muy práctica es la incógnita lo que no se sabe ¿Sabes por qué es la X? ¿No? Porque cuando tenía que investigar algo que no sabían dónde estaba no que no sabían dónde estaba sino para saber dónde estaba hacían una cruz Puede que esté aquí Luego investigamos Entonces la X es la incógnita lo que no se sabe Entonces, con la X puedo calcular o puedo expresar de alguna manera por ejemplo el siguiente de un número ¿Cómo es el siguiente de un número? 1 más X Perdona que sea tan pejiguera pero voy a poner X más 1 El número anterior a un número Más difícil todavía El siguiente número par Si tengo un número par y quiero saber ¿El siguiente número par? Si el X es par el siguiente número par es X más 2 ¿Vale? ¿Vale? La mitad de un número X es el número La mitad es dividirlo entre 2 El doble de un número 2X 2X Multiplicar 2 por X El triple de un número La tercera parte de un número X partido 3 Bien La quinta parte de un número Y Antes de seguir La suma de dos números Distintos Por ejemplo X más Y Si te pusieras mirando para acá y fueras copiando todo lo que voy escribiendo tendrías apuntes ¿Lo estás copiando o no? Eso se llama coger apuntes Noelia La próxima vez te levantas y le das la goma a tu hermana ¿Vale? Porque si me pongo yo a tirar cosas puede ser que salgas sin cabeza de aquí Veamos La diferencia de dos números ¿Cómo es? Diferencia ¿Qué operación es la diferencia? Restar La diferencia que hay entre 7 y 3 ¿Cuál es? 7 menos 3 4, ¿no? Diferencia Restar La mitad del siguiente de un número La mitad del siguiente Tienes que ir de atrás para adelante ¿Cuál es el siguiente de un número? ¿Cuál es el siguiente Y de eso la mitad Que no es lo mismo que el siguiente de la mitad de un número El siguiente de la mitad Primero Pondría la mitad Y luego le sumaría 1 ¿Ves que esto no es lo mismo que esto? ¿No lo ves? ¿Sí lo ves? Si alguna vez no lo ves prueba con un número 4 más 1 5 entre 2 2,5 No es lo mismo que 4 entre 2 2 más 1 3 2,5 3 No es lo mismo La quinta parte del doble de un número ¿Cómo sería? La quinta parte del doble Eso es Esto también se podía escribir como o expresar el lenguaje natural como dos quintas partes de un número Es lo mismo Un número más su mitad ¿Cómo sería? La diferencia entre la mitad y un tercio de un número X partido 2 menos X partido 3 Más El cuadrado de un número X al cuadrado es lo mismo que X por X ¿Vale? Muy bien No confundir Es un fallo muy común No es lo mismo X más X es dos veces X Y X por X es X al cuadrado El cubo de un número El cubo de un número es X al cubo La tercera parte del cuadrado de un número Seguimos un poquito más la diferencia la diferencia de un número y su cubo X más no Más no Diferencia es menos X cubo La mitad de la diferencia de un número y su cuadrado y su cuadrado y su cuadrado y su cuadrado